DPC Norteamérica División 1 gracias a ESL One El equipo de Undain Timado y compañía enfrentándose a la escuadra de Black and Yellow Nada muy rebuscado que digamos Y bien planteado Se notan las estrategias de ambos equipos Pero juega un poco más en safe El equipo de Black and Yellow O sea el Ember por más que quiera lo van a temblar La vida detrás de una torre un par de golpes Oh Braille midiendo a la perfección a su héroe Se transforma en el Ember por si acaso Ahí estamos Ustedes mismos se encargan de tirar dedos Vamos a ver en la parte superior Encontramos un poquito en posición comprometida Aquí al Red Hunter Fuerza de Dios Ser Swarm entra Severlat del Anchor Smack Termina asegurando el kill Pero Races va a morir ¡El bicho! Termina asegurando el kill ¡Ay el bicho! Y con esto Moonby Ember logra el 1x1 del intercambio Ligeramente más a favor del equipo de Undain Por regiones Cada región tiene su circuito En League of Legends Dash Anchores más A continuación Severlat asegurando múltiples equipos Porque probablemente tuña sea el siguiente Aunque muy de cerca también tenemos a Shaq Y que me intenta matar al siguiente Cuidado Ejélele por el frente El leo de fuego Es suficiente para matar al timado Y tampoco hay visión para revelarlo En Cloak & Dagger Tu buen peligro Tiene a colocar su último Fire Blast Timado no tiene el HP Para poder seguir trabajando Espera salir fuera de la visión del Dust Y a ver si puede matar al Ember Que está buscando el Ogre Mayag No lo va a encontrar Shaggy no tiene mana para poder escapar de esto Tampoco tiene mucho para frenar el TP Así que por ahora Se lo va a retirar Pero el 5 a 2 A favor del equipo de Undain Dash Cuidado Reducción de armadura En su arma Avanza Weaver Vay muy de cerca Ravash Connect el áncor Es más a continuación ¡Ay tiene el bicho! ¡El bicho encima! ¡El bicho! Se lo termina sacando Y termina siendo el kill encima Raiders Que al final de cuentas Muere debido a la Ignite de Dubu Mientras tanto Jubei muy de cerca Reino Blur Espiro mal Le van a arrancar la vida Le van a levantar el tirón Severlight también del lado de Fisk Se encarga del kill Mientras tanto Dubu aparece también Murphy entra con el Wayform Y comenzamos con el desmadre Aquí 3 Border intercambio Avanza Ricky Timado Mete presión Duñas El siguiente en la lista Y esto prácticamente Siendo un team wipe A favor del equipo Donde en las duras penas Shaggy logra escapar Su rol Su personaje ¿No? Para el público Con una BW Algo así Exacto Y ya después dentro del juego Ya es otra cosa Se lo juego y se lo juego Al final de cuentas ¿No? En top Encontramos una apertura Bain termina cayendo Mientras tanto Timado Un poquito avanzado Sale fuera de rango De visión de la torre Pero tenemos guard Tenemos senti alrededor Así que saben exactamente Por donde Timado Se mueve Ryze está en una terrible posición Y seguramente Lo vayan a poder matar Porque el resto del equipo Lo ha dejado a su suerte A ver de cómo te salvas De esta Ryze Te viene a la fuerza de Dios 4 Encima del pobre Sven Logra colocar un trip Stormhammer Pero dentro Del smog screen De timado Es un free kill Para Doom Esta partida Está a una mala pelea A una team fight Mala del equipo Donde hay De transformarse En un stomp Muy probablemente Vamos a encontrar Fireblast Conecta Ravash No hay necesidad Amigo Y lo terminan matando Al final El Ethereal Blade Del Morphin Casi le permite Al Ember Spirit Salir fuera De la nube Este juego Al parecer Si salvo Por un stomp Comenzamos a trabajar En la tier 3 Y a 22 minutos Un avance De high ground Super temprano Pero bastante cómodo También Marsh limpia De la nube De la nube De la nube De la nube Es el siguiente Ahora si Mis amigos Esto es un stomp Total Es un stomp Verdad señor notario Es un stomp Amigos Así que Con 4 horas menos Y un set de barracas Esta partida Creo yo Es cuestión de tiempo Dying No le permite El más mínimo Respira Aquí el equipo De black y yellow Ni viene Les ven Asomó Su cacharro A la línea Boom Lo volaron Tier 3 En la parte superior Va a ser lo siguiente Y dejando un segundo Set de barracas expuesto El die hunter Daggast en las sombras Con esperanza de encontrar Alguna área Y oculta No hay nadie Ya está Con full miedo El equipo de black y yellow Y hablando de black y yellow Lion dice No merecen ganar Me voy AFK Vamos a ver Este es el último smog Del equipo de black y yellow 4 eres Es BEM Frenado en seco Ignite Fireblast Guts strength Black in bar No hay rubbish Arena of blood Inspiro Mars Empalamos Die hunter por atrás Morphine viene Y tira el base Se burstean a Lion Siguiente vivos Undyne termina Perdiendo solamente A timado Mientras tanto El Morphine se transforma En el escenario Y termina colocándole Están ojame Y termina reflejando Pero de igual manera Es un free kill A manos de Braille Y 3 series menos A cosas de la vida De timado Y posiblemente el cuarto Están dándole casa Al que sigue Cuidado en peligro Si no va a terminar cayendo Y esto bien podría ser el GG Ya lo veo venir Zero ha muerto Triple kill 2 B Lo canta y Undyne Asegura de una manera Súper sencilla La primera partida De esta serie 1 a 0 Por ahora Black and yellow Totalmente destrozado Vamos por la Naya Para el equipo de Undyne Como última opción Y aquí creo que ya Aunque la Templar También se puede jugar De carry Puede jugar Templar Carry en vermedio O viceversa Mucho depende Del último pick De black and yellow Si deseas contenear A uno en específico Cambia las líneas El equipo de Undyne Entonces no está De alto valor El equipo de black and yellow Tiene lo que tiene Que ir por un medio Un poco más versátil En que pueda apoyar Al resto de líneas Aunque es Bristleback Entonces Mars medio Lo más seguro Eso vamos a bailar Si es que gana El equipo del Q Primero En la parte inferior Kinetic Field Thunder Strike Gash le da la vuelta A la reducción de armadura Pesa junto Con el Swarm Y es David Tang Un meander El que termina asegurando La primera víctima De esta partida A favor del equipo De Undyne Siguiente en la lista Severlight Presiona Con un golpe más Weaver mete el remate Dos A sal en el marcador Y la línea segura Del equipo de black and yellow No tan segura Al parecer No Saber no tiene mana Pero tiene la regeneración Del Ring of Hell Más el Soul Ring Gash Cuidado El Swarm Entra un meander Un meander Va encima con la urna Rises en aprietos Casi en el lagor de la torre Y Shukuchi va a generar presión Se regenera con el Magic Stick Severlight Que ha atrapado Entre Krips y el lagor de la torre Mientras tanto Templar Termina cayendo en la línea de medio Intentando divear al Britz A la que estaba muy corto de vida Pero Snapfire Aprovecha que eso no termine sucediendo Aunque a Rises Si le va a costar la vida En la parte inferior Un Shukuchi más Un meander Dale que te puedes El rotor acaba de llegar Puede colocar el Thunder Strike Cambemos de objetivo Vamos encima de él Yubei Recibe presión Otra vez Shukuchi Kiretti Field Bien colocado Tenemos para el Gash El Ancora Smash Termina conectando Y al final Weaver Termina cayendo Rises Sobrevive con la regeneración Del Salve Que le trae su support Uff Marchamos la línea Glimpse Kiretti Field Star Storm Weaver Cuidado Viene Tidehunter Aunque no hay Ravash Weaver Logra sobrevivir Colocó el Tidelax Justo en el último segundo Y aquí viene el contragolpe De la mano del equipo De Undain Fuera de posición Shaggy resuelve una considerable Reducción de armadura Y al parecer lo van a abandonar A su suerte El kill se termina ejerciendo Mortimer Kisses No lo van a matar a nadie Por ahora La pregunta es Undain puede darle caza A más héroes Snapfire Bien podría ser la siguiente En la lista El Ember Spirit Desiste de intentar cazar A pesar de que tiene Todos los remanentes Vamos a ver a Severlight En top Se puede encontrar con Yubei El Ember Spirit Está buscando la muerte Ya tiene Battle Fury Pero lejos de poder tener Una BKB Y le encuentra Silling Chains Aún en cooldown Ojo Se queda a pelear Rises No le queda de otra Timado tanqueándole algo de daño Un cube de Rage Mientras tanto Se ve la llega El daño del Shikuchi Más la urna Aseguran que Timado Pueda amartar a este Amor Thread Mientras que por atrás El resto del equipo De Black in Yellow Intenta escapar De las garras Y un Dain Que está buscando El primer rosión De la partida Swan reduce bastante Armadura Albino Bloor Estiró mal Se encuentra Widermar Parado Inmediatamente Ramos Para poder Desapar el cuello Pero disfruta Llega con el combo Quiere decir Esa restión El Ember Spirit Vente de la rama Encima de Yubei Y así Sigue vivo Y ahí está Dain asegura Una victoria Durante el mid game Y ha iniciado Que les permite A su vez Tumbar la estructura Tier 2 En la línea de medio Y sin que perder La ventaja de Roshan Encima de la tempura Bristleback Se encuentra Braille Comienza a aplaudir Mira la reducción De armadura pesa Gash Yubei termina cayendo Le pueden quitar La ventaja de Roshan Aquí a Braille Pero tiene la beca BEE Así que tiene que sobre extender Si es que quiere seguir peleando Se ver Lain No tiene Ravage Cuidado Lo encontramos Roro Beitos Swarm Gash Templar Avanza Trampa Conecta Shaggy Aguanta el tirón Donde está la caballería El resto de los del equipo De Black and Yellow Dudo mucho que quieran pelear Estos dos en contra de 5 La daga Conecta encima de Mumeander Lo ralentiza ligeramente Shaggy mientras tanto Dive a Reno Blood No termina atrapando Nadie intentaba Buffarse al Weaver Pero lo evade muy bien Con el Tainless Lo cual inmediatamente habilita Braille Asegurar un nuevo kill Ya sé De 12.000 de Network Para el equipo de Undain Y vamos sobre más Duña en peligro Sirinchero termina atrapando Se mete A profundidad Undain Para poder asegurar Un nuevo kill Dos babas llegan De la mano del equipo De Black and Yellow Solamente para encargarse De la sembra Y el resto va a intentar escapar Eglis reposición Atacando el peligro Dubu termina escapando A duras penas De las garras de la mortel Y el siguiente va a ser Severlight Tiene el Ravage Puede utilizarlo para escapar No sé si quiere hacerlo Y lo hace El Ember Spir Espera cooldowns Light of Fear Remata Gash Anchor smash Reducimos la capacidad De raíz de los héroes Del equipo de Black and Yellow Pero esto aún no termina Lo Severlight en peligro No tiene como tepear Paratimado Ya se retira De las caras Del enemigo Y Carrevio Lo termina arrancando Una buena porción De vida Pero no lo suficiente La laga Le permite atacar Del poder escapar Y a duras penas Le sale barato Uy El Ember retorna Y con esto Marsh Termina cayendo Y vamos por Duña Un slide of peace Más Solo uno Dole kill Paratimado Y son dos diebacks En el equipo De Black and Yellow Posiblemente más Mis amigos Pum La mortra Es la siguiente Y al triple kill Paratimado Uff Terrible Uff Encontramos a Shaggy Mal parado Dime que como final Ese TP Y claro que si Y es que lo mataron Muy rápido Que bestia La reducción de armadura Creo que le queda debiendo Como banda de itemización Con el Lotus Tiene algo extra Pero no lo suficiente Mientras tanto Braille Luego de haber asegurado El kill en la parte inferior Se va con una de sus trampas Al otro lado del mapa Y termina matando Y posiblemente Un mas Timado Asegura el remate Y son tres las víctimas Lo que inmediatamente Les abre Las puertas De la base Del equipo De Black and Yellow Ay Dios Que le hicieron Al Breezeback Por amor de Dios Dios Desviere más resistente Gash Conecta Mars Encuentra también La apertura Y con esto Es un friki La mano de timado Y esta partida Por si el mes Se pudo terminar Quiere ti pide Estar y storm Agárase Velar Ravash A continuación Asegura el kill Encima de la muerte Y esto se ha terminado Ultra kill Paratimado Sabes que lo quieres Dale nomás Ya está Rampage Paratimado Y de esta manera Black and Yellow Pierde la serie Con un marcador De 2 a 0 Undain Se pone a la cabeza Con tremenda victoria Va Aj 3-3 Ajá 2-2 3-3 2-2